¿Qué es la música? 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 Nada, súper contento de una vez más estar aquí con Medium Magazine y la verdad que lo dijiste correctamente, ese es mi hermano aparte de la música, aparte de todo es mi hermano y yo tenía que venir acabamos de cantar en Windwood y el Arca y yo y nada, tuve que venir a visitar a mi hermano ¿Sabes qué? Que Giancarlo ya lo conozco hace muchos años y es un gran amigo entonces súper alegre de estar aquí y celebrar con él Iba a decir Giancarlo Canela, pero no es Giancarlo, se quitó el Canela, ¿no? Para que tú veas, no sé porque es un artista es Madonna, Cher, Prince, Giancarlo es como que un nombre, no hace falta el apellido claro que su papá no debe estar muy contento con eso Ay, Iba a ir a ir a ir a ir a Canela, imagínate Mira, estoy muy feliz, de verdad lo felicito porque esa portada quedó bonita y no solo bonita, sino las fotos que van a poder ver en la revista están, bueno, espectaculares Me siento increíble, ha sido un año como dices tú increíble para nosotros, incursionando o sea, nuestro debut en el mundo de Hollywood después el musical de la pasión el disco en inglés, en español el cierre de los premios Billboard la pelea, cantando el himno exactamente somos cuadruple platino disco diamante con bajito, ahora Baby está llegando a su primer disco platino también así que, tenemos muchas bendiciones por ambas partes, musicalmente en la televisión también eso es la magia del equipo que tenían a nuestro alrededor seguramente no Ben U siempre tienen un equipo increíble así que, estamos felices con la portada felices con la entrevista siempre la experiencia con Ben U es muy agradable así que, yeah yo estoy listo para entrar y pasarla bien o sea, estamos ready, como se dice a toda la gente de Ben U everybody at Ben U, I love y'all so much thank you for the support from day one and I really do appreciate y'all very much